Música El lunes 13 de junio en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se llevó a cabo la segunda jornada internacional de Arte, Cultura y Política. Desde las 14 y hasta las 19 horas se realizaron las mesas temáticas con expositores nacionales e internacionales que desarrollaron los siguientes tópicos Arte y Educación, Arte y Dictadura y Arte Urbano. Estoy muy feliz de estar acá, primero no por mí en realidad sino por la escuela que desde hace tiempo está buscando un espacio de territorialidad y de pregnacia en la comunidad varelense y este lugar para nosotros es muy importante desde ese punto de vista porque nuestra escuela ha sido considerada y forma parte de esta importante jornada en la que vamos a participar. Cobra una relevancia muy importante desde el punto de vista de poder empezar a integrarnos a una comunidad educativa, política y cultural que es cada vez más amplia y que hace crecer a todo nuestro distrito. El libro en realidad es una transcripción de mi tesis doctoral en la cual trabajo tres autores Ramón del Valle Inclán, Huidobro y Roberto Arte y lo que hago es tratar de encontrarle la beta esoterista en estas tres obras y cuál sería la función de por qué ellos utilizaban estos tópicos. Me parece que es relevante porque en realidad lo que ellos estaban haciendo es tratar de construir imaginarios de lo que iba a ser la patria que es algo que es muy actual para nosotros hoy en día. El énfasis va a ser en el tema de la cultura de la conveniencia como hemos entrado en una nueva época de la cultura donde parece que lo conveniente es lo que determina lo que hacemos o sea, son corporaciones extranjeras que nos dan herramientas muy convenientes pero que también terminan cambiando nuestra identidad y definiendo cómo nos comunicamos. Entonces creo que hay que empezar a pensar lo digital desde otra postura que fortifique nuestros procesos orgánicos de formación de la identidad y que bueno, eso, cuestionar un poco los mecanismos de formación de la cultura digital y proponer otras posturas alternativas. Esta actividad fue organizada por el Programa de Estudios de la Cultura, la materia Prácticas Culturales y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad.